Al menos 40 personas resultaron heridas en la noche del sábado en Tenerife, cuando se hundió una parte del suelo de una discoteca y cayeron al sótano del lugar. La mayoría de los heridos sufrió fracturas, traumatismos y contusiones, indicó el gobierno regional de las Islas Canarias. El accidente tuvo lugar en el Butterfly Disco Club, una discoteca gay muy popular de Tenerife. Según las autoridades, la licencia del establecimiento estaba en regla y el lugar no parecía estar sobrepoblado. La policía abrió, de todas formas, una investigación sobre las causas del accidente.